Un saludo para todos ustedes, un Ave María como es nuestro saludo. Me encuentro ubicada en las instalaciones de la Fundación Hogar Divino Amor. Para todos los que me conocen, un cordial saludo. Mi nombre es María Mercedes Román Gelbes, nueva directora ejecutiva de la Fundación Hogar Divino Amor. En memoria de la Madre Dina y de todos los que la amaron, la quisieron, la llevan en el corazón, les hago una cordial invitación para que vuelvan a las instalaciones, compartan con nosotros la experiencia de trabajo que tenemos, es muchísimo. De verdad que les agradezco también a las personas que ya se han vinculado, están trabajando y están dando su aporte con todas las ayudas que necesito para que la Fundación se vuelva a levantar. Agradezco en el día de hoy la presencia de la autora Dayana, quien me está colaborando de la parte administrativa, para reorganizar también a todas las personas que pertenecen a la Fundación Hogar Divino Amor, a los nuevos, a los antiguos, a los que han trabajado mucho por esta obra, a los que ya no salen de casa, pero desde allí nos acompañan también con sus oraciones, con un saludo, con ese recuerdo y esa memoria que llevan en su corazón por haber trabajado por el Divino Amor. Los sigo invitando a todos para que se sigan vinculando, nos colaboren, nos ayuden, las necesidades que hay son muchísimas, entonces les agradezco de corazón. Dios los bendiga a todos. Bueno, hermana, con el tema del COVID-19, pues los niños de la Fundación tuvieron que retornar a los hogares, a sus familias, pero quieren volver nuevamente, pues a este que ha sido su hogar adoptivo, donde han estado por mucho tiempo. ¿Cuáles son esas necesidades que se tienen para que la comunidad se vincule con esta noble causa? Sí, precisamente en el día de hoy y toda la semana nos han visitado personas solicitando ese espacio, los niños que ya estaban y otros nuevos. Se les ha dicho, no se puede en el momento, ya que tenemos que primero tener todo el proyecto de bioseguridad, que ya estamos trabajando sobre ello, y también esperando autorización del gobierno nacional, departamental y municipal para poder acceder a este espacio de vivienda. Las necesidades que se llevan allí en sus hogares son deprimentes. Hoy me visitaba una madre de familia y me decía, hermanita, me echaron del lugar donde yo vivo, no sé a dónde irme, no tengo cómo pagar arriendo, no tengo para comer, ayúdenme, hagan algo, porque me siento desesperada como madre de cabeza de hogar y con cinco niños. La esperanza es, mamá, busque la manera de cómo matricular al niño, no le vamos a cobrar en la parte o sección educativa, y traiga los niños para que estudien, no para que vivan aquí, pero sí para que desde su casa, de su hogar pueda él estar formándose como persona. Pero también dentro de los proyectos que tenemos es que con la alternancia, en algún momento también el niño pueda venir al hogar, a las instalaciones y pueda estar con nosotros. También hemos ayudado a muchas familias dándoles un mercadito, y eso gracias al apoyo también de las personas que nos han visitado y han traído mercados, han traído algunos juguetes para ellos. De verdad que agradezco a la comunidad esa gentileza, ese apoyo, ese deseo de estar nuevamente en el hogar. Mil gracias y muchas bendiciones, porque sé que cuando uno da, lo hace con alegría, con amor, el Señor le multiplica.